Son las 10 de la mañana con 38 minutos, siempre tocando temas muy interesantes aquí en tu conexión matinal. Así que gracias por seguir con nosotros. Así es, y vamos a hablar hoy día, en este momento, sobre ayuda, que a veces es tan difícil... ¿Qué se rió usted de mí? ¿Está riendo? Sonrío, que no es lo mismo. ¿Qué dije? ¿Está riendo de mí? Elijo ser feliz, Yankee. Sonrío. Vamos a hablar de ayuda, de ayuda, que a veces es tan difícil ayudar, pero no tiene que ayudar a un hermano, a un amigo, puede ser eso, pero ayudar al prójimo, gente que no conoces. Claro, claro que sí, y es ahí donde además tiene más valor, no solamente ayudar, sino incentivar a otros que también puedan hacerlo. Hoy vamos a hablar de una casa que ayuda, promueve y apoya el arte del transformismo. En esta ocasión vamos a hablar con Anthony Castellano, es uno de los fundadores de Casa Fénix, que además está con Paul Cueva Zambrano, así que les damos la bienvenida a la Fundación HC. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. Bien, chiquillo. Bueno, y Harold, que... Harold comparte en Instagram, que se ha dedicado tanto tiempo también, desde la pandemia, a ayudar a gente en situación de calle, llevando alimentos, bueno, todo tipo de ayuda, más bien social, ¿no? Hoy día se están juntando, se unen para una ayuda, digamos, más robusta, ¿no? ¿Por qué se unieron? ¿Cuál es la idea, la finalidad? En este proceso yo estaba buscando promover distintas áreas. Dentro de también, como soy activista LGTBI, dije, ¿por qué no apoyamos a nuestra propia gente? Que es el arte del transformismo, que es un arte que no está tan consolidada y no tiene tanto respaldo. Y ahí llegamos a Casa Fénix, que ellos promueven a transformistas nuevos, los ayudan, le hacen su seguimiento y lo tiran al estrellato, como se dice. Y me interesó esa propuesta, lo unimos y ahí nació, ¿por qué nosotros no ayudamos a nuestra propia gente? En ayuda social, en ir a visitarlo. Y ahí empezamos a conformar esta alianza. Perfecto, perfecto. Como tú decías, el arte del transformismo, todos lo ven como lo que es. Es un arte, es un arte donde implica creatividad. Muchas veces ni siquiera se cuenta con los recursos económicos que se necesita, ¿cierto? Pero además, también, eso como que abre la mente de una sociedad entera. Claro. ¿Cómo ha sido el trabajo que han venido realizando? ¿Desde el inicio hasta dónde están hoy? Mira, nosotros vinimos desde Perú. Ya. Pero como tal, fundamos la casa acá en Chile, en diciembre del año pasado, cuando comenzó un concurso regional aquí en Santiago de transformistas. Y postulamos dos candidatas, de las cuales tuvimos buenos resultados. Y para dar más visibilidad a nuestra casa, empezamos a hacer labores sociales en la casa de los abuelitos. Específicamente en la casa que queda en Santiago Centro, Casa Senior, perdón, sí. Y nos gustó hacer labor social. Y bueno, como Harold tiene esa fundación, nos necesitamos para llevar a cabo esas actividades que, de verdad, sí, nos gustan mucho. Y ayudamos a las personas que lo necesitan. Bueno, entendiendo de que la pandemia a muchos de nosotros nos costó muchísimo adaptarnos, hay otras personas que simplemente se cayeron absolutamente y ya no tenían que comer, ¿cierto? Hay gente que quedó muy desamparada. ¿Y por qué nace esta necesidad de ayudar, Harold? ¿Por qué hay en ti finalmente estas ganas de querer ayudar a estas personas? Mira, en cierta manera yo, en mi niñez, pasé mucho periodo de pobreza. Ponte tú a ver si yo quería un dulce y no lo podía conseguir por los recursos. Y dije, ya, voy a luchar para que el día de mañana esto no le ocurra a más personas. Porque si en mí era frustrante imaginárselo en una persona adulto mayor que no tiene familia, están en situación de abandono, debe ser aún más. Y se me fue dando todo esto con el tiempo, hasta que fui ayudando en pocos segmentos, hasta que en la pandemia, yo viviendo en Recoleta dije, esto no puede seguir así. Me metí en un computador, empecé a gestionar, a gestionar. Me pegué por rasos, pero seguí intentándolo, seguí intentándolo, hasta que logramos entregar en el periodo de pandemia casi 13.000 cajas de alimento. Ayudamos en Ruta Noche. ¿Perdón? ¿13.000? 13.000 cajas de alimento. Como con el concepto de influencia social. Hacía pura paña nomás. Y logramos entregar 700, 800 almuerzos diarios a personas de situación calle en Recoleta, Lo Espejo, Pedro y Reserva, entre otras comunas. Y también en regiones, Los Ángeles, Chillán, Granero. Y así fuimos formándola, apoyando a Ollas Comunes. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, como lo digo siempre, hemos entregado casi 30.000 cajas de alimento. Y eso son 30.000 familias. Y en una familia siempre hay más personas. Sí. Y cuál es, digamos, la sensación que tú tuviste desde el inicio, ¿no? Los primeros o las primeras donaciones que tú entregaste. ¿Cómo te afectaron a ti? ¿Cómo te impactaron a ti? ¿Cómo te hicieron crecer? Mira, hablando de ese contexto, la primera donación que me hicieron a mí fue un kilo de arroz. Dije, no me voy a rendir, voy a seguir, voy a seguir. Y así fue hasta que el doctor Simi, a través de Fundación Samudio, lo donó 200 cajas de mercadería. De ahí eso me inspiró a seguir en ello. Y la primera impresión al entregar esa ayuda, que es la otra parte, que no muchos la ven, es impactante porque tú entras a ver distintas realidades. A veces tú quedas como, no puedo hacer más, pero quiero hacerlo, porque es una situación que tú ya pasaste. En este caso la mía. Y uno queda choqueado muchas veces. Y es increíble porque a veces, como tú nos dices, las donaciones las reciben por parte de empresas. Así es. Pero otras no, otras son las personas a veces con menos recursos económicos, las que menos tienen, las más generosas. Así es. Porque al ser influencia social no tenemos muchos recursos. Y lo bueno de esto es que a mí, como Harold comparte, se han unido casi 200 fundaciones a nivel nacional. Gracias a Dios también en Perú, en Argentina, Bolivia, Venezuela. Así que ahí hemos hecho harto nexo dentro de Latinoamérica para poder seguir llevando el objetivo inicial. Bien, y ustedes, ¿cuál es la cobertura que tienen? O sea, ¿tienen una mirada de ayuda más bien regional o en todo el país? Porque entiendo que la logística igual es difícil, ¿no? No puedes llegar a todos lados. ¿Cuál es el límite finalmente? Lo bueno de ser influencia social es que tú llegas a distintas personas que tienen el mismo objetivo, el mismo fin. Y dicen, ya, unámoslo a ti y hacemos lo mismo en nuestro pueblo. Cuando estuve en Venezuela, me llamaron de Maracaibo, de Estados Zulia, de Colombia, de Medellín, creo, si bien no recuerdo. Y ahí se van formando grupos que ya llevan las banderas que Harold comparte. Y ya al ser conocido, les llegan los recursos y nosotros les enviamos desde Chile para que puedan seguir haciendo esta ayuda. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es el objetivo de acá a un tiempo, a unos años? ¿Cuáles son las metas a corto plazo que ustedes tienen? Las metas más bien siempre he tenido, porque ahora como soy influencia social, es conformar una fundación dentro de un tiempo. Y hacer como un frente de muchas fundaciones, no solo de Chile, porque hay que entender que también Chile es un país de oportunidad y es un país de mucha migración. Y tenemos que ponerlos con nuestros hermanos también de Latinoamérica. Y esa es como mi visión, levantar un banco de alimento, levantar ayudas sociales independientes y que él sea la que ayuda. Y cambiar la visión de que la ayuda no solamente la da el que tiene más dinero, sino siempre la da el más pobre, como se dice. Claro. Oye, Anthony, cuéntame un poquito cuál es el papel, digamos, que cumple usted, tú personalmente, ¿no?, con la Casa Fénix, ¿cierto?, en esta unión. Mira, yo soy uno de los fundadores, somos tres personas en realidad. ¿Ya? Están, están trabajando. Nuestra base es el arte de transformismo. Nosotros formamos personas nuevas en esta arte. Le enseñamos lo que viene siendo la pasarela, oratoria, clases de maquillaje, todo eso. También mostramos el lado humano de nuestros participantes o candidatas a postularse a concursos. Ok. Porque no es nada más mostrar el arte como tal y también es interesante que mostremos nuestro lado humano. Y entonces en esa parte formamos la alianza con Harold Comparte. Bien, bien, tú ya. Y también hay un trabajo, ya lo decíamos, de lograr aceptación, ¿no?, de la gente. Porque para una persona que tiene estas ganas de demostrar este arte, les cambia la vida el poder realizarlo, el sentirse con la libertad de poder expresarse. Y mostrar que, porque hay personas que tienen una mal propuesta de lo que viene siendo la persona LGBT y no, pues también somos personas y queremos ayudar y colaborar en lo que podamos, pues. Y yo, por ejemplo, a mi fundación, que somos venezolanos, estamos dando un ejemplo porque a raíz de varios problemas que ha tenido el país con nuestra... Bueno, sí, están siendo muy estigmatizados también el... Sí, entonces queremos decir que los buenos somos más. Sí, qué lindo eso. Los buenos somos más. Qué buena frase. Los buenos somos más. Qué lindo eso. Y es cierto, es cierto, dejar de estigmatizar y de encasillar a todos, a todos. Yo también como extranjera te lo digo. A veces los justos pagamos por pecadores y no, no está bien. Estamos revisando las redes sociales. Harold Comparte, a ver qué podemos encontrar en ella. Chicos, cuéntanos. Ahí nosotros vamos subiendo toda la evidencia de todo el trabajo que vamos realizando, que a veces no nos da el tiempo, porque de 10 actividades al día publicamos solo una. Ah, claro. Ya, pero eso lo ha motivado, ponte tú ahí una imagen de los niños que llevamos de un hogar de la reina, que llevamos al circo, la ruta noche que tenemos. El compartir, porque también tengo buena cercanía con la gente en situación calle. Ponte tú, me ve ya bajando del auto, corra a saludarme. Y eso también es gratificante para uno. Es muy gratificante el que ellos se preocupen de, pucha, estáis bien, cosa que no cualquiera en la vida cotidiana hace. Y el que vayan a mi casa, pucha amigo, tenía un parcito, ya tomemos tecito aquí afuerita, los invito. O sea, en mi casa acepto a todo el que necesite una oportunidad. Oye, Harold, de alguna manera alguien que nos esté viendo hoy día y que haya conectado finalmente con su labor y quiera ayudar de alguna manera. ¿Cuáles son las formas de poder ayudar nuevas a ustedes? Monetaria, ir físicamente, ayudar. ¿Cómo ustedes están aceptando ayudas? Nosotros localizamos a través de Instagram, nos pueden hablar en Instagram. Y ahí recibimos también donaciones físicas. Si quieren también unirse al voluntariado, lo aceptamos. Perdón, donaciones físicas, ¿te refieres a cosas? Alimento no perecible, frazada, todo lo que ellos crean que se pueda ocupar. Porque nosotros a todos le entregamos un fin. Y también se puede monetar y también si quieren acompañarlo, todo es bienvenido. Perfecto, gracias. ¿Quieres dar algún mensaje también a la gente? Bueno, con lo que estamos haciendo, Harold, con Parate y yo, por mi parte, la Casa Fénix quiere dar un ejemplo de que la comunidad de TVQ es más que el arte de transformación, también somos humanos. Y que dejen de estigmatizarnos porque no somos una sola cosa, somos muchas cosas. Y le damos también apoyo a las comunidades, que es importante. Y mencionar también que siempre el transformista está cuando uno más lo necesita, que es los bingos. No cualquiera se arriesga a hacer ese arte, más para el beneficio de otra persona. Y aparte de ser en detenimiento, también tenemos calidad de personas. Sí, por supuesto, claro que sí. Son dos cosas distintas, así que está perfecto. Y qué bueno que puedan venir y contarlo también. Así que le deseamos el mayor de los éxitos a ambos, que sigan creciendo y que puedan de alguna manera conformar esta fundación. Y tengan, digamos, un respaldo también para que la gente pueda ayudar mucho más con usted y esta linda labor. Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias, bendiciones. Muy bien. Muy bien, Ale, vamos a la pausa nosotros. Hacemos una pausa pequeñita. Tenemos mucho más, así que quédense con nosotros. Esto es tu conexión.